La Universidad Pedagógica Nacional continúa al tanto de la implementación de los acuerdos pactados entre el Gobierno Nacional y las plataformas estudiantiles y profesorales, suscritos el 14 de diciembre de 2018. Para ello, y en defensa de una educación gratuita y de calidad, la universidad ha situado la necesidad de modificar los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 en el centro de las preocupaciones educativas actuales, y lograr adoptar un modelo de asignación estatal de recursos a las universidades públicas que reconozca la complejidad de las instituciones de educación superior pública. En la Mesa Nacional de Diálogo se ha insistido en la importancia de agilizar la transferencia de recursos de funcionamiento, acordado entre el Sistema de Universidades Estatales y el Ministerio de Educación Nacional, y los recursos de inversión que privilegien la investigación, la cualificación docente, el bienestar universitario y el mejoramiento de la infraestructura. Asimismo, la universidad ha tomado una posición crítica ante el Decreto 1330 del 25 de julio de 2019, que desconoce la diversidad de los currículos y estandariza los procesos de evaluación, vulnerando la autonomía universitaria. Para esto, propuso contar con diferentes maneras de evaluar los procesos y la revisión de estudios de impacto. A la par de estos procesos, la Universidad Pedagógica Nacional, como parte de las universidades que agrupan el Sistema Universitario Estatal Distrito Capital, ha desarrollado acciones de cooperación académica, investigativa, cultural, de bienestar, deportivas, extensión y de proyección social. Así, se dignificó lo público y se potenció la universidad.